La Marihuana Es una hazaña asombrosa, pero así eran de arriesgados Llevaban en la carroza, con papeles arreglados Era Rosaura Santana, el otro Juan Escalante La primera era Tejana, el segundo traficante Al llegar a la garita, cansados y polvorientos La policía de sonrita, aceptó los documentos Y llegaron a Tijuana, todo estaba preparado Cien kilos de marihuana, pasarían al otro lado Todos querían ver al muerto, los policías de la aduana Pero como no era cierto, solo hallaron marihuana Señores, creo que este asunto a todos los tiene hundidos No vemos ningún muertito, y quedarán detenidos Y sacaron las pistolas, y el mister cayó primero La gente corría hecha bola, al ver muerto al aduanero Hubo una gran palacera, heridos por todos lados Quedaron en San Isidro, catorce muertos tirados Cayo, Rosaura, Santana, lo mismo que el mexicano Les quitó la marihuana, el condado americano El melodía de las madres, se abre el sol fuerte su luz Por el año 86, cuento pa' que sepas tú Este día tan memorable, balearon la voz en cruz En Angostura, Durango, estos tiempos sucedieron Con una cuarenta y cinco, a José dos tiros dieron Como les veían miedo, ninguna chanza le dieron Las mujeres fue la causa, como suele suceder Y a algún enemigo rico, bonito o peor, si es mujer Si vengan, si era su amigo, José no lo podía creer En Angostura, una cuarenta y cinco, a José dos tiros dieron En Angostura, una cuarenta y cinco, a José dos tiros dieron En Angostura, una cuarenta y cinco, a José dos tiros dieron En Angostura, una cuarenta y cinco, a José dos tiros dieron Y hoy también Ricardo, como lo estimaban mucho Por su vida, Iván Rodando El nombre del asesino, yo soy puro quintero Por la espalda le pegó, por el maldito dinero Y si le hubiera avisado, que habían matado primero Cuando le llegó el aviso, sus hermanos queridos Luego, luego se vinieron, de los estrellas unidos A darle la despedida, todos estaban reunidos En Tokia fue sepultado, allá en Durango se ha estado Sus amigos se hayan visto, mucha gente lo ha llorado Así terminó su vida, aquel José cruzmentado La muerte nos sorprendió, sin poderte defender Mil novecientos ochenta señores, les contaré La historia de dos amigos, que yo nunca olvidaré Por Mochise y Culiacán, el estado de Durango Debían algunos delitos, y los tenían insultados Por la baja California, y todos y todos los estados El dinero fue la causa, podían vivir sin él Por eso asaltaban bancos, y por salir por el rey El albedo Sánchez Rosa, y su tero coronel En un rancho de Durango, esos tiros lo mataron Para ocultar su delito, los traidores lo quemaron Nunca se supo por qué, ni quiénes lo asesinaron En Mazatlán, Sinaloa, Alfredo Sánchez murió En un asalto bancario, nos subieron con pasión Catorce tiros le dieron, sin llamarle bendición Cuando estaba agonizando, me saltó a reclamar Solamente hacia la mala, me podrían a mi matar Mucho tiempo, tu y su padre, no se le vaya a olvidar Aunque no eran angelitos, eran muchachos sinceros Se acabaron los amigos, por el maldito dinero Cuyos hombres no los olviden, fueron Alfredo y Sotero Cuando vamos a Pomona, vamos con mucha alegría Con emoción lo decimos, hay que llegar con la tía La que en chino tiene un rango, al estilo la vainilla El propietario del rancho, es Catarino Murillo Y la señora Beltrán, es la que lo ha construido Para poder levantarlo, y ahorita como ha sufrido Al rancho bautizaron, el Durango y Sinaloa Porque Chuyita Beltrán, son los estados que adoran Porque ya nació el Durango, nunca lo olvida hasta ahora En el rancho ganadero, vive con todos sus hijos Para poder mantenerlos, que sacrificio ha tenido Por querer otras mujeres, la abandonó su marido Una huerta muy bonita, en la que adorna su casa Dice Chuyita Beltrán, que se haya muy encantada Por ser mujer hacendosa, despierta de madrugada Chuyita es trabajadora, no llego por alabarla Los gallos cantan temprano, para poder levantarla Nunca anda de mal humor, y siempre tiene una charla Vuela, vuela, palomita, por donde siempre ha volado Si pasas por las vainillas, en Durango es el estado Chuyita siempre recuerda, de aquellos tiempos pasados Por ser mujer haETH con antes Eres bonita y por bonita yo te quiero Sin tu cariño noche a noche me desvelo Solo mirando las estrellas me consuelo Se me afiguran tus ojitos en el cielo Eres más linda que un clavel en primavera Por eso adoro tu preciosa cabellera Son tus ojitos que parecen dos luceros Y tu boquita es del color de las cerezas Tú eres la dueña de mi amor, yo seré tu adorador Te daré mi corazón cuando tú quieras Tienes delirio tu color, eres más linda que una flor Eres más bella que un clavel en primavera Cuando te miro el corazón se me alboró Y siento cosas que nunca sentí por otras Hasta dormido si te sueño te me antojas Darte un besito en esa boca que provoca Yo lo que quiero es nada más un lugarcito Allá en el fondo de tu piel corazoncito Que me dejaras que te hiciera un cariñito O que me dieras de tu amor solo un poquito O que me dieras de tu amor solo un poquito Tú eres la dueña de mi amor, yo seré tu adorador Te daré mi corazón cuando tú quieras Tienes delirio tu color, eres más linda que una flor Eres más bella que un clavel en primavera Voy a recordar a un hombre, pongan toda su atención En el rancho de las sapias lo mataron a traición El día 9 de abril la muerte lo sorprendió Hacía como tres días que a su tierra había venido Disfrutaba de la vida tomando con sus amigos No sabiendo que muy pronto ya los mirarían tendidos Murió Loreto Mendoza una noche negra y fría Con las manos de un cobarde que de frente le temía Se encontraba desarmado, la muerte no presentía ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A los hombres que son hombres, no se les mataban salva, se les mata pecho a pecho, con su pistola apagada, pero los que son cobardes, siempre matan por la espalda. Con la vara que tú mides, con esa serás pedido, ese es un dicho muy cierto, muchas veces se ha cumplido, porque una infamia tan grande, no ha de quedar sin castigo. Vuela, vuela palomita, vuela y traeme aquel. Durango ha sido bonito, por sus finales hermosos. Y en esos hombres valientes, que siempre han sido famosos, muy serios y respetuosos, por la mala peligroso. El ranchito del potrero, de allí les traigo el primero. El porfirio del tranchaide, firme vuelo y muy sincero, le gusta jalar la banda, aunque le cueste dinero. Un fracaso muy costoso, no quisiera ni decirle. El señor abranza mudió, de gancho vino a servirle, pero gracias al dinero, porfirio se encuentra libre. El señor abranza mudó, de gancho vino a servirle, pero gracias al dinero, porfirio se encuentra libre. Una treinta y ocho machos, de esas de los siete chinos. Nunca se separa de ella, así lo quise el destino, con sus cuatro cargadores, por todos y todos los caminos. Por muchas las muchachas, que porfirio se ha llevado. Pero siempre por la buena, ni una la fuerza ha arrastrado, y aunque es un hombre maduro, el recuerdo le ha quedado. Tiene unos cuantos problemas, que no ha querido cobrar. Pero no se les ocurra, un día quererlo matar, alcanzando la velocidad, los sombreros van a sobrar. Así se acabó el corrido, como ustedes lo verán. Aquí les conté la historia, de Don Porfirio a Bertrán, si les quedó alguna duda, no más chálelo y sabrán. Yo con la banda así me divierto, y aunque se muere, pronto lo entierro. Pa' que llorarle al que no escucha, así le dice el famoso Tony Fierro. De la famosa tierra caliente, donde han nacido, hombres valientes. No les importa nada, la vida y de sus hechos están siempre bien conscientes. Hay un pueblito en Ecuador, de donde Antonio vieron nacer. Le ha dado vueltas a todo el mundo, y aunque no duden, que no deben de creer. A entrarle a Tony, jamás se animan, todos aquellos que no lo quieren. Tony, ya saben que nunca engañan, y donde quieran, Tony, ni entonces se mueren. Tiene un compadre muy estimado, es un muchacho muy respetado. Tal vez por miedo, también por envidia, es que a ese torito, me lo hayan mal informado. Y si se trata de enamoradas, ahorita mismo, aquí les voy a contar. Pues la muchacha que no se lleva, si no hay malducha, van derechito al altar. Ya me despido de Michoacán, pero no crean que me destierro. Yo, amigo, les doy el consejo, que no se rejen con Tony Pierro. Le tenía su vestido de novia, su corona y anillos comprado. Ya no mal me faltaban dos días, pa' llevarla de blanco a mi lado. Me contó un amigo de confianza, la mujer que tú crees una santa. Yo la he visto con otro paseando, por la plaza y se estaban besando. No creí que eso fuera posible, pues yo no me podía resignar. Yo que siempre la creía una virgen, de las que están al pie del altar. Si mi Dios la quiere castigar. Él bien sabe lo que hace y me habla. Yo no voy a matarme por eso. Simplemente me alejo y la dejo. Esos besos, caricias y abrazos, que me distes y fueron tan falsos. Se los das al que tú tanto quieres, puesto al fin que de amor nadie muere. No creí que eso fuera posible, pues yo no me podía resignar. Yo que siempre la creía una virgen, de las que están al pie del altar. Yo que siempre la creía una virgen, de las que están al pie del altar. Yo que siempre la creía una virgen, de las que están al pie del altar. Voy a cantar un corrido de un amigo muy sincero, se llama Redondo Sánchez, es hombre y buen compañero, nunca se olvida de nadie, es un hombre verdadero. En el rancho del Guayabo, ahí fue donde nació. En las flechas de Sinaloa, la gente lo conoció, sufriendo las duras penas, en esa forma creció. El Regulo Sánchez Félix, por todos muy conocido, es de muy buen corazón, y a la vez muy decidido, él nunca ha ofendido a nadie, por eso es que lo han querido. El Regulo Sánchez Félix, por todos muy conocido. El Regulo Sánchez Félix, por todos muy conocido, se llama Redondo Sánchez Félix, por todos muy conocido, el Regulo Sánchez Félix, por todos muy conocido, se llama Redondo Sánchez Félix, por todos muy conocido, a Sánchez Félix respetan, porque con nadie se mete. Él se pasea con su gente, aunque el dinero le cueste, transita por donde quiera, siempre llega de repente. Ya me despido de todos, con ustedes voy contento, es muy bonito el corrido, por eso es que se los cuento, que me toquen los amables, o la música de viento. El Regulo Sánchez Félix, por todos muy conocido, se llama Redondo Sánchez Félix, por todos muy conocido, la famosa carretera, hoy de sangre se ha manchado, con Irmael Sanchez Rosa, y Mario del Transventador, solo dos buses quedaron, de negro se las pintaron. El Regulo Sánchez Félix, por todos muy conocido, en un rujoso automóvil, iban con rumbo a Tepín, y uno de los dos pensaba, que ese ya sería su fin, que pasando más atrás, los dos se iban a morir. Destino tan traicionero, tú solo testigo fuiste, de esas dos muertes injustas, por las que se encuentran tristes, amigos y familiares, ni modo así lo quisiste. El Regulo Sánchez Félix, por todos muy conocido, Pobrecito Mario Sánchez, fue muy durazo condenada, nueve años se dice fácil, pero está larga la espera, Y no mal vino a salir, no mal pa' que se muriera Crucero del aeropuerto de Ciudad de Mazatrán Fíjense a mano derecha, si vienen de Culiacán La cruz de Valle de Mario, allí clavadas están La banda los despidió, como en vida lo desearon En dos panteones distintos, los goiteros he buscado Descansen palma y el Sánchez, y Mario el fragmentado Van dos veces que burla la muerte, porque al indio no pueden ganarle La primera embarca california, y en el otro lado han querido matarle Es el indio Sánchez, un muchacho decidido Como quedan pocos, en el tiempo que lleva de vida Nunca se ha dejado de nadie tampoco Que se cuiden los americanos, o tal vez quien se los haya echado Porque el indio aún sigue con vida Y otra vez le hicieron los puros mandados La venganza de estar madurando, es seguro que va a haber más muertos Porque todo el que ofrenda los ángeles Debe ir haciendo pronto el testamento Cicatrices que lleva en el cuerpo Nada más al mirarla se acuerda Que se volvió a salvar de milagros Porque si se hallaba bailando en la cuerda Son los Sánchez hombres con historias Por ser bravos y muy decididos Y si no me lo quieren creer Pongan atención a todos sus corridos Pongan atención a todos sus corridos Sánalona ese lindo pueblito Ya muy pronto volverá a mirarlo Puse el indio con una sonrisa Porque todavía no han logrado matarlo En el año del ochenta Y me quisiera acordar Y me quisiera acordar Y allá en Guadalupe Calvo Agarró la Federal A un hombre de mucha fama Por Chihuahua lo sabrá En el año ochenta y dos No pasan pa' Culiacán Para cumplir su sentencia Que dictada Viene allá Siete años en la prisión Eso tenía que pasar Música El día siete de mayo Como a las once del día Música Le hablan a la comandancia Las palacias Y la almaría Música 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 El contrabando es bonito Que deja mucho dinero Música 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 Pero mucho se arrepiente Al mirarse prisionero Música Música Adiós las islas marías Yo ya cumplí mi sentencia Música Música Siete años en la prisión Siete años en la prisión Los llevo aquí en mi conciencia Música 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 El día veintiuno de agosto Presente lo tengo yo En el rancho del Pasundo La de Diva se ha sucedido Música Música Les cayó la judicial Al melón iba a prender Pero dio muerte primero A don Salvador Rangel Música Ahí te va hermano de parte de tu piel hermano El régulo Música Música Que creía la judicial Que la llevaba segura Pero allí se equivocó Se encontró la trancadura Música Pobre Tomás Castañeda A los tiros despertó Con la pistola en la mano Del tapanco se bajó Música El tapanco se bajó Ya con su mal pensamiento Al encontrar sus rival Se dispararon a un tiempo Música Decía Tomás Castañeda En este rancho hay desquite Adiós pueblo de Tecuela Y también de San Felipe Música De fe de la judicial Que la llevaba segura Pero allí se equivocó Se encontró la trancadura Música Vuela, vuela, palomita Siéntate en aquel limón Esta es la de mañanita Es del amamado melón Música 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 Al compadre de los amables Bajo sexto y acordeón Voy a cantar Voy a cantarle el corrido A mi compa Lucas León Música En un ranchito apartado Malgo así más de su nombre Miraron nacer a un niño El que ahora es todo un hombre Música Sus hermanos son muy buenos Serviciales y de ley Víctor Lencho Víctor Lencho y Guadalupe Y el famoso coronel A Juanito no le busques Mucho cuidado con él Música Lucas León es respetuoso A todos sabe tratar Es un hombre que le gusta De la vida disfrutar Música Trae una pistola escuadra Con el tiro siempre arriba No la quiere pa' hacer daño Solo defiende su vida Solo defiende su vida Música Las muchachas muy bonitas Le han llamado la atención Y no le importa si por una Un día pierde el corazón Música Huegrito de Sanadona Te llevo en el corazón Y nunca me dejo de nadie Si es que tengo la razón Mal vale que no me busques Así dice Lucas León Era una noche tenebrosa y fría Cuando las horas en silencio me pasaban Las horas en medio en un relé tan desherida El aleteo de un censo te plagaba A una mujer mi amor le había ofrecido Por ejercerla mientras ella fuera firme Mas sin saber que había en su pecho había escondido El aguijón de una serpiente va a herirme Anda mujer con Dios que te bendiga Ahora que quieres tener muchos amigos En esta piedra sin ser martillo escribo Estás perdonada levanto tu castigo Anda mujer con Dios que te perdone Ya no quisiste vivir de mis pobrezas Tal vez otra vez te promete la riqueza Yo no te ofrezco más que un pobre corazón Busca mujer, alguien que te bendiga Ya le rompiste a mi pecho las cadenas En mi movimiento trae calor para mis penas Alguien me dice, vete joven y no temas Era una noche tenebrosa y fría Cuando las horas en silencio me pasaban La iglesia y media en un relé tal vez sería El alenteo y ese azotre que vagaba Voy a cantar un corrido de un amigo de mi tierra De un amigo muy querido que ha bajado de la tierra Por la mañana me he visto hacia su viatura Ya me voy ya Ya me voy ya Con palquín Arreglar una fatura Cuando lo vieron venir Lo invitaron a tomar Aquí tú tienes dinero El que tú quieras gastar Rodríguez le contestó Arriesgándose el sombrero Arriesgándose el sombrero A pasearme Copalquín No necesito dinero A tocar la canción Cantar y no ir los lugares Música Cuando iban a Media pieza Comenzaron a tirar Música Por el filo De la sierra Dios mío se oye llorar Música De ver a Rodríguez muerto Que lo llevan a enterrar Música Adiós caballo al azar Adiós caballo retinto Música Adiós pueblo El Assessment También es el de San Jacinto Música 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 A la de tu casa quiero que habrá Pa' que escuches lo que te vengo a cantar Y decirte que por te ando suspirando Y llorando sin poderme consolar Vengo a verte porque quiero que comprendas Que yo sufro porque no te puedo ver A mi Dios le he pedido que me ayude Que me ayude pa' olvidar a esa mujer Vida mía, vida mía, vida mía Yo presiento que muy pronto he de morir Tú me clavas, tú me clavas, tú me clavas Dos puñales que me quitan de existir Vengo a verte porque quiero que comprendas Que yo sufro porque no te puedo ver A mi Dios le he pedido que me ayude Que me ayude pa' olvidar a esa mujer Vida mía, vida mía, vida mía Yo presiento que muy pronto he de morir Tú me clavas, tú me clavas, tú me clavas Dos puñales que me quitan de existir Vida mía, vida mía, vida mía, vida mía Ya no llores, todas son los días cobardes Vida mía, vida mía, vida mía Hay que no ves lo que me haces padecer Mi amor llores, corazón que ya es muy tarde Vuelta a los dos, los tocó la de perder Yo me muero, tú me pierdes para siempre Y te quedas en el mundo a navegar Cuidado, pisa bien y no resbales Cuando estás tonta, no te debes engañar Y ahora quieres con tu llanto regresarme De aquel camino que tú misma me enseñaste Si en el paso tú pusiste el veneno A tener que para mí prepararse Y en mi tumba con la cruz que yo quería Y que sea negra, yo la quiero de color Porque negra, todo el tiempo fue mi suerte De traidora, ahí te dejo mi perdón En un bañón de la sierra hay un rancho en el olvido Que declaró la guerra, hombres que vivían tranquilos No mal las mujeres quedan, ellos murieron ativos A dolor de los peces, helados por los García Por culpa de las mujeres que unos y otros pretendían Y poco a poco se acabaron aquellas dos dinastías Las mujeres muy hermosas llegaban al matrimonio Pero ahora andan en Lutalán, es el gris del testimonio Que por esos santos reales, anduvo suelto el demonio Música Y la misma florece, el campo está abandonado Y la hierba mala crece, y ha muerto todo el ganado Y el río según parece, también ya se está secando Música 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 Y las mujeres quedan, y el odio las va matando Música Música Y sus otros siempre llevan, la huella que deja el llanto De sus maridos se acuerdan, llorando en el campo santo Música Pero ahora andan en Lutalán, y es el gris del testimonio Que por esos santos reales, anduvo suelto el demonio Música 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 Al recordar a un amigo, con pesar voy a cantarle Música Su nombre Juan San Diego, jamás se podrá olvidarle Música En la Unión Americana, ochenta y nueve pasado Música Por las manos de un cobarde, cayó Juan, asesinado Música Llego a ver a sus hijitas, como era fin de semana El cuadro estaba formado, entre el mato y su hermana Música Música A un cuerno le monta un tiro, Juan y todo se sorprendió Música Le oyó sonar un balazo, y por miedo lo le dio Música Música Sa maniago se echó encima, para poder desarmarlo Música Música Le soltaron diez disparos, y hasta lograron trozarlo Música Un favor quiero pedir, dijo fuerte, pa que oyeran Música Música Que no quería quedar lejos, que hasta el tulén lo trajeran Música Música Le hizo falta su pistola, para poder defenderse Música Y no lo trajeran solo, a su tierra, Sinaloense Música 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 Se ha paseado por Chihuahua, y en la Unión Americana Música Y también allá en Jalisco, porque le creció la fama En San Luis y Mazamitla, y en el lago de Chapana Música 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 Tiene gusto por las armas, y también por los caballos Con valor lo veña puesta, en un palenque de gallos Él nació pa' darse gusto, con su pistola es un rayo Cuando ven a don Arturo, lo saludan con amado Donde quiera tiene amigos, porque a varios ha ayudado Si se trata de peleas, también el gallo jugado A él le gusta que le cante, no le importa lo que paga Al mariachi de Jalisco y de Sinaloa la banda Con su compadrito en pajas, como goza la parraña Pues a miña vestido, descanté con alegría Y estos besos que compuse a don Arturo García Al que le guste el corrido, se lo cantaré otro día 38 enero 15, este caso sucedió Cuando murió mucha gente, José Castro la mató En el rancho de las flechas, la tierra se sacudió Les decía que lo dejara la cosecha levantar El señor don José Castro, un hombre serio y formal Y trabajando su tierra, a nadie le hacía mal Pero un día por la mañana, la suerte lo abandonó Se encontraban él y su hijo, la defensa les cayó Se tramaron a balazos, por todo el rancho se oyó Don José le dijo a Lupe, no corras ni tengas miedo La pistola trae seis tiros, asegura los primeros Estos no son gallos grandes, mucho menos pistoleros A don José lo rodearon y al mirar que no salía Querían quemarle la casa, pa' ver si adentro se ardía Siete rurales murieron, con la treinta no podía Aquí nos morimos todos, y pongo adiós por delante Don José Castro decía, sonriéndose muy triunfante Pues que no venían tan bravos, no tuvieron mucho aguante Vivió un tiempo allá en Sonora, y en México al incontento Pero un día por la mañana, me dio ataque violento Así terminó su vida, al paso de tanto tiempo No lo vertió yo Macie Emergency Niña All Voice No ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!